Hola, bienvenidos a Matemáticas con Julián, pre-universitario y pre-interes. Bien, en el día de hoy entonces traje un ejercicio para que ustedes trabajen o recuerden, refuercen la parte de ecuaciones y sobre todo cuando una ecuación es o no es equivalente, cómo hacer el reemplace, cómo hacer el despeje adecuado de una ecuación y encontrar su solución de las ecuaciones más sencillas. Recuerden que lo primero es revisar correctamente el enunciado de un ejercicio, lo segundo que vamos a ver es el tema que vamos a abordar y el tercero una estrategia de solución. Esto pues siempre lo vamos a trabajar en todos los videos y observar el conjunto de respuestas el cual nos va a dar una gran ayuda para poder resolver la mayoría de ejercicios. Bien, entonces voy a comenzar por la parte del enunciado. Dice, dos ecuaciones son equivalentes y tienen las mismas soluciones. Entonces ya nos da como una especie de definición de ecuaciones equivalentes. Y dice de la siguiente lista de ecuaciones cuál es la única que no. Entonces aquí es donde está lo de leer muy bien el enunciado y entender la pregunta. ¿Cuál de ellas no es equivalente a esta ecuación? La ecuación que vamos a tener entonces es 3, factor de x menos 1, todo menos 9 y eso igualado a 0. Para poder resolver esto pues nosotros tenemos que recordar propiedades de las igualdades porque las ecuaciones tienen una variable y en eso se diferencian de una igualdad. Por ejemplo, cuando uno escribe 3 más 5 es igual a 8 es una igualdad y se convierte en ecuación cuando aparece una expresión incógnita. Por ejemplo, x más 5 igual a 8 sería una incógnita o una ecuación. En donde x sería un valor desconocido que nosotros podríamos llegar a despejar. ¿Qué puedo yo hacer en las igualdades o cuáles son las soledades de las igualdades? En las igualdades, por ejemplo, es posible sumar la misma cantidad a ambos lados. Recuerden que aquí el 3 tiene positivo. Y la igualdad no se altera. Por ejemplo, 8 más 2 da 10 y 2 más 3 da 5 y 5 más 5 da 10. Es decir, la igualdad no se altera si le sumo o le resto la misma cantidad a ambos lados. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, divido completamente o multiplico ambos lados por la misma cantidad. 8 dividido 2 da 4, 3 más 5 da 8 dividido 2 da 4. Aquí hay que recordar que se divide por todo el lado de la ecuación. Si no es solamente dividir a 3 en 2 o dividir el 5 aparte en 2. Entonces, la suma la que tengo que dividir por 2 o la suma completa la que multiplico, por ejemplo, por 2. Y la igualdad no se altera. 8 por 2, 16. 3 más 5, 8 por 2, 16. Es muy sencillo entender este concepto, pero ahora lo vamos a utilizar a la hora de resolver ecuaciones. Primero lo que vamos a hacer es operar para poder tener dos términos y poder movernos en la ecuación. Vamos a tener 3 por x, dar 3x y 3 por menos 1, menos 3. Menos 9 es igual a 0. Menos 3 y menos 9 puedo simplificar y estos dos términos semejantes, porque son números, se convierten en menos 12. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una ecuación equivalente. Es decir, desde acá llegué a otra expresión, es la misma ecuación, entre comillas, se le llama equivalente porque es otra forma de escribir la misma expresión algebraica. Es decir, que esta y esta son ecuaciones equivalentes. Lo mismo si yo escribo, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de las igualdades que les comenté al principio. Lo que voy a hacer es, de una manera muy conveniente, sumar 12 a ambos lados. Recuerden que podemos sumar la misma cantidad de ambos lados, pero de tal forma que obtenga el módulo de la suma, que es el 0. Más 12 menos 12 va a dar 0 y entonces obtenemos que 3x quedó acá es igual a 12. Algunas personas dicen que el menos 12 pasa al otro lado y le llaman transposición de términos. Es decir, el número que está con el signo pasa al otro lado de la ecuación con el signo cambiado al signo contrario. Bien, y así mismo yo puedo multiplicar o dividir, en este caso lo más conveniente es dividir ambos lados por el número 3, de tal forma que aquí obtenga el número, el módulo de la multiplicación que es el 1 y queda x solo igual a 4. Bien, y ahí resolvimos la ecuación. Resolver una ecuación o despejarla es dejar la variable a uno del lado sola y al otro lado las cantidades conocidas, de tal forma que como es una igualdad o como una balanza, si a un lado tengo 4, al otro lado tengo la variable, la incógnita, entonces x es igual a 4. Es bastante sencillo, pero muchas personas tienen muchos inconvenientes a realizar este tipo de procedimientos que despejar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya sabemos que, digamos, otra forma de escribir esta ecuación es decir que x es igual a 4 o podemos decir que 3x es igual a 12. Todas esas se llaman ecuaciones equivalentes o expresiones algebraicas equivalentes. Bien, porque de una puedo llegar a la otra operando sobre la igualdad. Ahora, esta de acá será equivalente. Yo puedo hacer dos cosas. Una dice que son equivalentes y tienen la misma solución. 2x menos 1 es igual a 7. Por lo tanto, utilizando transposición de términos, yo puedo decir que 2x es igual a 7 y pasa el 1 a sumar más 1. 7 más 1 es igual a 8. 2x igual a 8. Y en este caso puedo, lo que yo les decía, uno puede decir, divido por 2 a ambos lados o algunas personas también dicen, de tanto hacer el ejercicio, dicen es que el 2 que está multiplicando pasa a dividir y 8 divido 2 es igual a 4. Por lo tanto, ya verifiqué que esta sí es solución y me está preguntando cuál no es solución. Bien, voy a entonces a evaluar otra de las posibilidades. Entonces, voy a devolverme para evaluar otra posibilidad. Nosotros ya sabemos, digamos, hay una forma fácil de saber cuál es la ecuación. Vamos a tomar esta de acá. Entonces, por ejemplo, 5 medios de x es igual a 10, porque es más sencilla, digamos, que de despejar. En este caso, yo puedo de pronto descomponer o decir que este número que está aquí va a pasar al otro lado. Aquí está multiplicando, al otro lado va a dividir completo. Hay varias formas de verlo. O lo puedo trabajar como dos números, uno que está multiplicando y uno que está dividiendo. Está multiplicando por x y dividiendo por 2. Ejemplo, si yo digo que x es igual a 10 y paso el 5 medios a dividir, divide por 5 medios. Cuando yo hago una división entre un entero y una fracción, entonces convierto ambas en fracciones a un número entero, le dejo denominador 1 y hago la ley de la oreja o la ley de extremos y medios, que es la división. Y me doy cuenta que es 10 por 2, 20, 20 dividido por 5 y 20 dividido por 5 es igual a 4. 10 por 2 se multiplican los extremos y se multiplican las líneas de medios. Ahí verificamos nuevamente. También lo pueden realizar de muchas maneras imposibles, pero ya identificamos que tienen exactamente la misma solución. Problemas, por ejemplo, cuando vamos a evaluar la c, se requiere de mayor habilidad. ¿Por qué? Tenemos 3 elevado a la x igual a 81 y en este caso tenemos el problema es que la x está como exponente. Nosotros podemos comenzar a ver por qué nos están preguntando por el exponente por el cual se eleva a x para el cual, digamos, de 81. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81. ¿Cuántas veces se multiplicó? 4 veces. Entonces ahí la solución es 4 y la llamamos de una manera inductiva muy fácil utilizando la potenciación. Pero, pues si nosotros queremos utilizar o hay algunas operaciones que se pueden hacer cuando uno tiene una x o quiere despejarla, si está en el exponente uno aplica logaritmos, entonces para poder convertirlo en 1 yo coloco logaritmo en base 3. El logaritmo en base 3 de 3 y al otro lado tengo que aplicar exactamente la misma operación. Digamos que esto sería técnicamente como se haría logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 3 es 1 y esta x por propiedad de los dos logaritmos cuando está de exponente yo la puedo pasar a multiplicar. Entonces esto sería x logaritmo en base 3 de 3 que me está preguntando el 3 elevado a qué exponente me da 3 y eso sería 1. Logaritmo en base 3 del mismo número da 1 y x unan por x y aquí logaritmo en base 3 de 81 me está preguntando qué número 3 elevado o multiplicado por sí mismo cuántas veces me da 81 y el resultado es 3. Por lo tanto x es igual a 3. Ese sería digamos si uno se pone a explicarlo por propiedades sin hacerlo de una manera inductiva e intuitiva. Ay, no es igual a 3, es igual a 4, perdón. Ahí era igual a 4, perdón. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Porque me está preguntando el 3, por eso se dice en base 3, cuántas veces lo multiplico para que me dé 81 por sí mismo y el resultado es 4. Se me pasó ese pedacito. Entonces, por ende, el que nos queda es este de acá, que es el que no es. Y vamos a explicar de pronto por qué no es. Cuando nosotros miramos x al cuadrado igual a 16, a 16, sí tenemos que una de las soluciones es 2, pero también tenemos dos conjuntos de soluciones. Cuando tenemos un cuadrado podemos decir que siempre tenemos dos soluciones. Es decir, menos 2 al cuadrado también da 16 y 2 al cuadrado, porque menos 2 multiplicado por menos 2 da, perdón, menos 4 multiplicado por menos 4 va a dar 16. Y entonces tendríamos aquí la solución menos 4 y 4 positivo, porque 4 por 4 va a dar 16. Bien, entonces tendríamos que sí tiene una de las soluciones, pero que también tiene dos soluciones. Bien, por esta explicación entonces nosotros vimos que son ecuaciones equivalentes, revisamos cómo se despeja adecuadamente una ecuación, algunos tipos de despejes sencillos para revisar. Bien, esta ha sido otra sesión de solución de matemáticas con Julián, vimos ese tipo de despeje de ecuaciones y hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!